¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas, muchas gracias por votar en la encuesta semanal. Les recuerdo que cada semana mi productor Adolfo le está poniendo ahí los temas que nosotros vamos viendo que le van siendo de su interés para que usted vote, para ver cuál es el que vamos a hablar la siguiente semana. Esta semana los tres quedaron muy empatados y estamos intentando hacer un conglomerado de esto. Si usted no vio el primer video, chequelo por ahí, está en la lista de reproducción. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo al abandono. ¿Qué es eso del miedo al abandono? Es algo que constantemente vamos escuchando que a alguien le diagnosticaron. Fuimos con el psicólogo, el psicólogo se echó su DSM 4 posiblemente o se leyó algún libro en donde decía eso y nos dice usted lo que tiene es un severo miedo al abandono. Yo cada que escucho eso le voy a ser sincero. Yo digo ¿quién no tiene miedo a que lo abandonen? No, es una cosa como muy primaria de todos nosotros. ¿A quién no le da miedo eso? ¿A quién no le da miedo, por ejemplo, que lo vaya a abandonar su pareja, que lo vaya a abandonar su familia, que nos vayan a dejar solos? Esto es algo que realmente podríamos hablarlo como un miedo universal en ese sentido, porque si se fija, todos en una secuencia de desarrollo fuimos increíblemente dependientes cuando éramos pequeñitos, al punto en el que si las personas no se ocupaban de nosotros, nos moríamos. En sí, hay un montón de reflexiones alrededor de por qué los niños lloran con la intensidad que lloran. Usted se ha fijado en eso con los bebés, que los bebés no lloran así como de sino que lloran averridos. Es una cosa imposible de ignorar. Es uno de esos ruidos que nadie puede decir. Ah, sí, está llorando un niño. Nos empieza a poner mal. Nos empezamos a poner nerviosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque el llanto del niño, si se fija, es desgarrador. Es como mortífero, así como que le da miedo algo de muerte. Y efectivamente, para el niño, sentir hambre, sentir frío, sentirse solo, no es una cuestión de, ay, como que ya se hambrita, voy a buscar algo. No. El niño empieza a sentir hambre, empieza a sentir ese desconforte, empieza a sentir frío, empieza a sentir calor y llora porque siente que se va a morir. Porque literalmente si no come, se va a morir. Si no se le tapa, si no se le da un cuidado, se va a morir. Y llora con esa intensidad. Entonces, fíjese cómo éramos tan, tan vulnerables en ese momento. Y todas esas sensaciones van quedando como un registro en el que si no hay alguien a mi alrededor, si no hay alguien que me esté cuidando, me puedo morir. Porque hubo un momento en el que efectivamente nos podíamos morir. Pero realmente nunca fue un riesgo real si no crecimos en, en, así como en el despoblado, ¿no? Si teníamos a nuestros padres alrededor. Pues realmente no es tanto como decir, ah, bueno, entonces a lo que yo le tengo miedo es al hambre, ¿no? Porque cada que siento hambre siento que me voy a morir. Entonces por ahí va la reflexión. Sino que, otra vez, si entendemos en ese momento del desarrollo lo que acabamos enlazando con esa idea es, si no estoy acompañado, me voy a morir. Si no estoy acompañado, algo malo va a suceder. Yo no voy a poder conmigo mismo. Y ahí es en donde se empiezan a hacer esas nuevas representaciones en donde, si se fija, el temor a que nos abandonen se vuelve un miedo así de fuerte. Porque queda ligado con esa sensación de que nos vamos a morir. Y en sí, si se fija, para las personas que van teniendo ciertos episodios de ansiedad por eso, ¿no? Tal vez porque hubo un reprimiento amoroso o porque una persona muere, ¿no? Literalmente ya no va a estar esa persona. ¿Qué nos empieza a pasar? Se nos agita el corazón. Empezamos a sentir como que no podemos respirar. Hay personas que se desmayan. Hay personas que empiezan a llorar incontrolar la mente. Otra vez como bebés. Y se fija, es una reminiscencia de esos momentos. Y todo esto, ¿qué es lo que nos hace pensar? Me va a dar un paro cardíaco. Me voy a morir. Y realmente lo que estamos sintiendo es ansiedad. Lo que estamos sintiendo es angustia, ¿no? De que es esa separación que ha quedado tan vinculada con la idea de morirnos. Entonces, otra vez, para todas las personas es normal sentir esa ansiedad. Se va sintiendo en una intensidad muy distinta entre uno y otro, ¿no? Todo esto va dependiendo, otra vez, de nuestro desarrollo. Porque si se fija, este miedo, así como lo fuimos enlazando en un primer momento, que no era el hambre, sino era la compañía. Después de eso, hay un segundo paso. Que no es la compañía, sino es poderme proveer a mí mismo. Ahí es en donde se le da como esa segunda vuelta o tercera vuelta, si lo quisiéramos pensar en otros términos. En donde, de ser una criaturita dependiente, esto se regresa a mí y necesito ser una criatura independiente. Que sí se pueda sostener, que si me da hambre, pueda buscar yo. Que si me siento solo, yo también pueda buscar compañía. Que si me siento mal, pueda buscar ayuda. O me pueda intentar ayudar a mí mismo. Ahí es en donde está la diferencia. Pero, pues, las cosas no siempre salen tan bien, ¿no? Para todas las personas. Y aun que nos haya salido muy bien, aun que nos hayan puesto muy independientes, todos vamos a tener un momento de debilidad. Más de uno, seguramente. En donde, por más independientes que seamos, por más bien conformados que estemos, por más fuertes en nuestros mecanismos de defensa y nuestra fuerza yoica, nos vamos a resquebrajar, nos vamos a sentir sumamente mal, nos van a agarrar en una tristeza y otra vez nos va a dar ese miedo de que nos quedemos solos. Es la cosa más normal. No se espante si usted sintió eso en algún momento. Seguramente lo va a sentir muchas más veces en su vida, así que váyase preparando. Pero, no por dar un mal diagnóstico, es algo muy normal. Muy, muy, muy normal. Nadie, ¿no? De repente podríamos pensar, bueno, el señor está diciendo que es muy normal. Pero yo veo a mi amiga o a mi amigo fulanito que rompe con su novio o termina con una relación y a las dos, tres semanas, pues ya está muy bien. Y yo terminé con mi pareja y yo sigo llorándole todos los días y me siento súper mal y se me ha quitado el hambre, ya van 10 kilos que bajo. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque esa persona seguramente está mucho más saludable. Y también no hay que hacer ese tipo de generalizaciones, ¿no? Porque, bueno, de entrada usted no sabe qué tanto significaba esa relación para esa persona, ¿no? Usted no sabe si ya tenía otra relación en pie, ¿no? O en puertas, podríamos pensarlo, ¿no? Y que entonces simplemente no se quedó solo. O no sabemos qué tan bien conformada está la red social de esa persona que tal vez terminó con una relación de pareja o terminó con una relación laboral, ¿no? Porque eso también funciona en la cuestión del trabajo con los amigos. Pero hay muchas más cosas a su alrededor que lo están sosteniendo. Entonces no se quiebra tan fácil como tal vez nosotros nos está pasando. Porque justamente ahora sí ahí es a donde nos está llevando nuestra reflexión. ¿Qué pasa ahora cuando realmente no nada más es ese miedo del que hemos estado hablando que es totalmente normal, totalmente natural, a todos nos da miedo y a todos nos da miedo hasta cierto punto de la oscuridad, si se fijan. Y son cosas como que van un poquito de la mano. ¿Por qué? Porque sentimos que algo malo va a pasar, aunque nada más están las luces apagadas. No tiene mucho sentido porque es la misma casa, son las mismas escaleras, es el mismo cuarto, nada más está apagado y me da miedo. Son reminiscencias de esos momentos. Son rezagos que se van quedando en nuestro inconsciente, que hay que recordar que se vive totalmente atemporal este tipo de cosas. O sea, no es como que estemos pensando constantemente, yo ya soy una persona adulta, a mí no me debería dar miedo eso. No, de todas maneras, de todas maneras nos llega esa cosquillita, se nos hace la piel chinita cuando empiezan a pasar estas cosas y también nos sentimos muy tristes. Pero nuevamente, ¿y qué? ¿Por qué? Si efectivamente a mí me pasa de una manera desmedida. ¿Por qué yo de adulto tengo tanto, tanto, tanto miedo de que mi pareja me deje? Y al punto de que por ese miedo estoy moldeando mi relación. O sea, me he vuelto, fíjense nada más a las cosas que podemos llegar, me he vuelto literalmente un esclavo de los deseos de esta persona con tal de que no me deje. Y aún así, a ratos me deja, me siento súper mal. Y en esos momentos en los que estoy tan devastado, tan devastada, esa persona basta con que me mande un mensajito, con que me vuelva a hablar, con que toque mi puerta y otra vez yo estoy a sus órdenes. Ahí ya estaríamos hablando de una cosa muy distinta, ¿no? Que si bien puede ir partiendo de esa misma idea, de ese miedo al abandono, pero que ya hay lugares en donde ya se va hablando sobre una codependencia, sobre muchas más cosas, que no es tanto el tema que vamos a tratar ahora, sino justamente de lo que nos va causando eso. ¿Qué pudo haber sucedido? Para que eso, a final de cuentas, me traiga tantos problemas, ¿no? Porque muchas veces vamos queriendo hacer ese rastreo. Es que seguramente, como me abandonaron cuando era pequeño, ¿no? Porque mi padre no estuvo muy presente, porque mi madre no me quería lo suficiente. Entonces, seguramente por eso es que ahora lo estoy teniendo. Y también por ahí hay muchos psicólogos muy chichos, ¿no? Que le van a decir que seguramente fue por eso, y que usted, fíjese nada más, ya que nos empiezan a dar esos diagnósticos, es como que gente que le gusta hablar mucho, ¿no? Así como mira todo lo que sé y lo que te estoy diciendo que te sucedió, ¿no? Seguramente te pasó por eso, y ahora estás buscando en esa pareja ese amor de tu padre o de tu madre que no te supieron dar. Mi trabajo aquí está hecho, ¿no? Yo no podría decir, órale, qué padre. Y, ¿no? Imaginemos que sí, que sí fuera por eso, ¿no? Que justamente estás buscando en esas otras personas, que no es nada tan complejo de entender, estás buscando ese amor en esas personas que sientes que no tuviste. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y por qué específicamente nos buscamos estos hijos de la fregada que nos tratan igual o peor de mal, ¿no? Se ha fijado en eso. Porque uno podría decir, bueno, si le tengo tanto miedo, voy a buscar a la persona más amorosa, a la persona más sólida, a la persona que nunca me vaya a dejar, y con esa persona voy a decir, no, 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 no. Todo bueno, bueno fuera que así nos sucediera. No, buscamos a las personas más desgraciadas que nos encontramos en el catálogo que nos están haciendo sufrir una y otra vez. ¿Por qué pasa eso? Hay muchas cosas alrededor en donde va quedando como esa repetición de que lo que estoy buscando es específicamente que me abandonen. Y esto ya se empieza a poner mucho más complejo. Y se fija. Porque no nada más es que me dé miedo, sino que aparte algo de mí lo está provocando. O sea, ya acaba de decir este hombre que no nada más es una cosa que no tengo muy bien en mi cabecita, sino que aparte yo me estoy provocando ese tipo de cosas, ¿no? Fíjese ahí como hay una gran parte de nuestra historia que nosotros desconocemos, que ha quedado sin un significado y que estamos intentando en esas nuevas relaciones reacomodar, revivirlas, volver a tener una persona que me trate de tal manera, volver a ser, porque ahora podríamos entender. Vamos pensando un poquito más en eso, en esa persona que justamente me he vuelto un esclavo de sus deseos, ¿no? Y que todo lo que me pida acabo haciéndolo yo y de todas maneras me deja. Si se fija, podríamos pensar en ese caso en específico que estamos haciendo exactamente los mismos intentos que posiblemente hubiéramos querido hacer en esa primera historia de abandono. ¿Y qué tal, por ejemplo, si yo hubiera sido una mejor hija para mi padre? Tal vez no se hubiera ido ahí. Tal vez si lo hubiera hecho reír, si yo hubiera estado a su servicio, si yo hubiera estado con él, si yo me hubiera interesado más, tal vez él no se hubiera ido. Y nuestro padre o nuestra madre se fue por razones desconocidas para nosotros. Pero ese niño, esa niña, se queda pensando ¿qué tuve que haber hecho? Y si se fija, esa es la historia que se está intentando reelaborar, ¿no? En ese caso en específico, no se vaya acá con otro diagnóstico y decir ¿esto es lo que me está pasando? No. Vamos intentando pensar sobre las posibilidades de todo esto porque nunca es tan sencillo. Cada historia es un mundo distinto, ¿no? Pero esta es una de las posibilidades que podríamos llegar a encontrar en eso. Entonces, con estas personas nuevas, yo ni siquiera me estoy relacionando con esa persona, si se fijan. Yo estoy buscando a alguien que sea de la misma manera que como me trataron para ver si con esa persona yo puedo rehacer esa historia. Pero, el asunto ahí es que esa historia no acabó bien en un primer momento y nosotros no vimos que acabara bien. Entonces, tampoco sabemos cómo hacer que acabe bien en un futuro. Estamos intentando hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y se acaba siendo un círculo vicioso en donde si se fija entre una y otra cosa no nos abandonan pero siempre está en juego ese abandono, ¿no? Porque como le estaba diciendo todo fuera que fuera una persona súper amorosa o que simplemente se desaparecieran de nuestra vida, ¿no? Así como tal vez se desapareció es otra persona pero lo que acabamos viendo es que a través de esos tratos, a través de rebajarnos, de humillarnos para esa persona, esa persona sabe que vamos a estar ahí para él o para ella siempre y tal vez va a ser de una manera intermitente pero así lo podemos tener cerca de nosotros. Fíjese nada más qué cosa tan horrible, en qué situación tan escabrosa nos acabamos metiendo justamente por no poder lidiar con una parte de nuestra historia que fue tan dolorosa para nosotros. Es algo que acabamos cargando nuestra adultez y que está determinando nuestras relaciones futuras porque si se fijan si siguiéramos con este tren de pensamiento ¿por qué no me busqué a alguien realmente cariñoso? ¿no? Eso hubiera resuelto mis problemas si nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Porque me acabé buscando otro desgraciado otra desgraciada que también me está abandonando porque no estábamos buscando alguien que no nos abandonara como tal sino que seguíamos en esa misma repetición estamos queriendo lidiar con un problema de nuestro pasado eso es lo más complejo y esto no es algo que porque ya lo escuchó acá en YouTube va a decir claro, ¿no? Se me han desentelarañado los pensamientos es algo que se tiene que vivir durante muchas veces durante mucho tiempo en terapia por lo general no es algo que nos llegue la iluminación nada más de un momento para otro tal vez ahorita esto le está haciendo sentido y que bueno si ese es el caso ¿no? porque esto nos invita a pensar más pero otra vez ya después de eso ¿qué hago? ¿no? porque ah bueno si todo eso está muy bien pero ¿qué hago? y ese ¿qué hago? es algo que depende totalmente de nuestras circunstancias y de nuestra subjetividad ¿no? si pudiéramos pensar que yo no estaba buscando a alguien amoroso alguien que se quedara sino alguien que me abandonara porque estoy intentando reparar una historia en nuestro pasado entonces ¿a dónde nos lleva eso? fíjese porque por ahí nos habían puesto unas preguntas muy interesantes ¿no? que con este tema de los vínculos familiares y del abandono por ahí había aparecido la palabrita constelaciones familiares ¿no? que seguramente usted lo ha escuchado o ha visto algún video o sabe de alguien ¿qué es lo que nos encontramos en estas en esas situaciones ¿no? en ese acercamiento que se está intentando hacer terapéutico para las personas lo que se acaba armando es algo que se le llega a denominar como un psicodrama en donde cada quien va a tener un papel ¿no? y vamos a intentar rehacer una historia como si eso fuera a arreglar mi problema del pasado y todavía hay personas que se van mucho más lejos que eso ¿no? o sea tu historia de abandono no tiene que ver contigo sino con tus ancestros imagínese ya andamos levantando muertos ¿no? haciéndole la necromancia y lo que se está intentando hacer si se fija es exactamente lo mismo que le estoy describiendo como el síntoma ¿no? estamos pensando que si tenemos otras personas con las que podamos rehacer esa historia entonces la voy a poder hacer bien y haciéndola bien hablando de eso estando ahí llorando teniendo un momento catártico mis problemas se van a desaparecer estaría fabuloso que eso funcionara pero si se fija como le digo es exactamente la misma formación del síntoma que estábamos hablando en un principio en donde se está buscando una persona que me abandone ¿no? y es alguien que ni siquiera tiene que ver con mi historia inicial de abandono entonces otra vez ¿no? entonces a ver cómo eso tampoco funciona si quiero hacer un drama si le quiero decir a fulanita de perenganita que me ayuden y que ahora ellos sean así como mis papás y entonces yo voy a hacer toda esta historia eso tampoco me va a solucionar no entonces ¿quién me va a solucionar? ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué se puede hacer? piensa en eso ¿no? no vamos a conseguir una máquina del tiempo nos vamos a ir al pasado y le vamos a decir a esa persona que nos ha abandonado no me abandones que me fastidaste la vida ¿no? quédate no va a pasar eso no lo voy a poder rehacer con otra persona ¿qué sí puedo hacer? puedo intentar elaborar la experiencia que viví entender que fue todo lo que sucedió descubrir qué es lo que me está empujando de una manera inconsciente a realizar todos estos actos lo puedo vivir en psicoterapia puedo entenderlo a través de la relación con mi analista y a partir de ahí ahora sí a partir de ahí empezar a hacer cosas distintas de eso es un camino muy largo es una cosa muy complicada pero si se fija no tenemos muchas otras alternativas porque bueno también podríamos tener otra alternativa de irnos a medicar que esa es otra cosa ¿no? que se dice bueno es que esto es tan grave que me necesito medicar porque tengo tanto miedo al abandono tengo tanto tanto miedo de que esto vaya a suceder que entonces mejor estoy en un cuadro psiquiátrico estoy tomando estos antidepresivos estos ansiolíticos y la verdad es que así ya no me siento tan mal ¿y qué hicimos realmente para subvencionar nuestro problema? ¿no? ¿qué fue lo que cambió de nuestra estructura? ¿qué fue lo que cambió de mi medio ambiente? ¿qué fue lo que cambió de las relaciones que estoy haciendo? si se fija lo único es que ahora no lo estoy pasando tan mal porque estoy medicado pero la situación sigue siendo la misma realmente son situaciones muy 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 complejas en donde nos tenemos que echar un clavado a nuestra cabeza a vivir de una manera diferente a hacer procesos bastante largos en eso y le digo si hubiera maneras mucho más sencillas ahí estaríamos todos estudiando eso ¿no? y estaríamos intentando hacerlo mucho más sencillo para las personas que van cargando con ese dolor lamentablemente después de tanto tiempo realmente no hay mucha solución en eso no hay muchas personas otra vez ¿no? que dicen bueno es que a mí me funcionó porque yo me sentí qué bueno que haya tenido un momento catártico pero el asunto es estructuralmente ¿qué ha cambiado? ¿no? tendríamos que pensar en eso porque justamente de lo que estamos hablando es de dónde viene ese miedo al abandono cuáles son las cosas que nos pueden causar y ahorita simplemente lo dijimos en la cosa más lineal si se fijan ¿no? en donde sí hubo un abandono estoy intentando recuperar eso estoy intentando rehacer esa historia con todas las personas que me topo pero en ese armar esa nueva historia siempre acabo abandonado porque estoy buscando personas que son muy similares a esas personas que me abandonaron en un primer momento ¿no? entonces siempre acabo atorado en la misma piedra pero ¿y qué tal? si ese miedo al abandono que sentimos es por una causa totalmente distinta por ejemplo ¿se acuerda que estaba diciéndole al principio que teníamos ese miedo cuando éramos pequeñitos y era como este miedo mortífero de que me voy a morir en este momento si no me dan de comer si no me arropan después de eso se va quitando porque cada vez nos vamos haciendo más independientes ¿qué tal si ese miedo lo sentimos porque somos unos inútiles? ¿no? así sin adornarle mucho a eso si en serio se nos ha fastidiado la vida porque todas las personas que estaban a nuestro alrededor siempre estaban haciendo lo que nosotros necesitábamos que jamás hemos tenido que hacernos cargo de nosotros mismos y que soy literalmente un inútil y que necesito estar rodeado de personas que no me puedo quedar solo porque soy como un bebé porque si me quedo solo me empiezo a desesperar empiezo a llorar me puedo causar un accidente puedo dejar abiertas las hornillas de la estufa porque soy un tonto si se fija como es algo totalmente distinto totalmente distinto porque ahí estamos hablando de una capacidad de una independencia de podernos madurar no de una historia de abandono como tal todavía me sigue dando miedo quedarme solo porque cada que me quedo solo me empiezan a pasar cosas terribles ¿no? empiezo a desnutrirme no sé cómo comer y esto puede ser desde la cuestión más primitiva en donde simplemente hay personas que cuando se quedan solas empiezan a descuidarse ya no se cortan las uñas ya no se lavan los dientes no se cortan el pelo no se meten a bañar y se empiezan a dejar y se vuelven así como un troll de las cavernas si se fijas eso es algo totalmente primario hay ya es como como un aspecto muy primitivo de nuestra personalidad en donde nos empezamos a dejar o pueden ser personas que como le digo simplemente se empiezan a poner increíblemente ansiosas con todo y estén buscando la ayuda de todos y la aprobación de todos ¿por qué? porque no se nos dio las herramientas necesarias cuando éramos pequeños y otra vez ahí ¿qué vamos a hacer? si se fija nada más le he dicho dos razones por las cuales podemos tener ese miedo al abandono ¿no? o tres si contamos esto de que todos tenemos un miedo al abandono pueden ser tantas 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 cosas pero espero que con estos ejemplos vayamos entendiendo un poquito sobre la complejidad de nuestros comportamientos de nuestros miedos de algo que puede ser tan sencillo porque fíjese ¿qué es lo que hacemos? escuchamos tengo miedo al abandono nos buscamos todos los libros de miedo al abandono nos los chutamos a la medida que podamos ¿no? porque muchas veces los compramos para ver dos páginas y luego guardarlos y estamos intentando arreglar algo que ni siquiera sabemos por dónde empieza ¿no? no es una cuestión de conocimiento nada más es una cuestión que las más de las veces requiere de un acompañamiento terapéutico así que no se descuide no nada más se ponga a ver videos no nada más se ponga a buscar libros o hacer cursos busque un acompañamiento terapéutico porque esto es algo que nos puede hacer mucho más difícil vivir que ya de por sí es difícil pero pues bueno por ahí acabamos a dejar el programa espero que lo haya disfrutado estas pequeñas reflexiones que tenemos con los temas que usted nos va sugiriendo en las encuestas semanales si le gustó el video déjenos un like suscríbase vamos por los 7500 suscriptores en serio que estoy sorprendido estoy esperando algún momento en el que eso ya se detenga y diga bueno ya llegamos a la gente que teníamos que llegar pero no muchísimas gracias a todas las personas que comparten los videos qué gusto que le estén siendo de su agrado y aquí continuaremos haciendo más contenido para usted yo me despido por el día de hoy soy José Luis Amarripa hasta pronto Chau Chau